Estrellitas y astros de luz en estas épocas especialmente los mexicanos tenemos una gran tradición que es celebrar el día de muertos porque lo celebramos porque precisamente es cuando se abre un gran portal y pueden convivir con nosotros nuestros difuntos nuestros seres de luz también de obscuridad es por eso que en las familias mexicanas tenemos la tradición de colocar nuestro altar de día de muertos acuérdense que los días de muertos solo son conocidos el primero y el dos pero no es así esto empieza a partir del 28 de octubre en donde empiezan a llegar supuestamente las personas que se ahogaron los días 29 los accidentados los días 30 también llegan seres que no tuvieron a lo mejor familia o vivieron algún tipo de abandono acuérdense que el primero es día de todos los santos de los niños que no llegaron a nacer y también de los niños o los jovencitos que se fueron a muy temprana edad y el día dos es el día de todos los santos de todos los muertos pero es importante que coloquemos nuestro altar para recibirlos porque esto más que nada es una ofrenda es cuando tú lo honras honras a tu ser difunto lo recibes lo dignificas con amor es por eso que nuestra ofrenda que la puedes hacer de diferentes estilos hay personas que las hacen desde un solo piso hasta siete pisos que simbolizan los siete mundos energéticos así que tú lo puedes hacer de uno de dos de tres que es cuando pones el mundo espiritual el mundo material el mundo terrenal lo importante es que tú pongas tu altar y que le incluyas veladoras porque simbolizan la luz que le pongas incienso es el purificador y el contacto con los seres de luz y también con los ángeles puedes colocarle en la ofrenda pues eso que le gustaba a tu difunto poner su nombre y su foto porque así tú estarás recordándolo y además guiándolo hacia ese camino en donde está siendo recordado recuerde que la gente no se muere solo hasta que es olvidada vamos a ponerle sempasúchil porque precisamente el sempasúchil representa el camino de la luz para solo atraer deidades o energías de luz y no entidades oscuras enciende tu vela pon tu copita de aguardiente tu copita de agua dale de beber dale de comer atiende a tus muertos atiende los honralos y tú levanta el corazón y dignifica a tus seres queridos y celebremos estos días de muerto como una gran tradición y el reconocerlos a ellos en nuestra vida yo soy tu amiga la güera de las estrellas la psíquica de méxico aquí en el heraldo de méxico en el heraldo de méxico